A partir de este momento, por FM 92.5 Radio Eco, comienza la mierda en tu radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional. De la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La miel en tu radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu radio, edición número 159. Feliz en estar acá una vez más transmitiendo desde casa para, bueno, básicamente para todo el país y el mundo, a través de nuestra querida Radio Eco, Radio Eco FM 92.5, a través del mundo, por www.econoticias.com.ar. Ahí nos sintonizás a través del mundo y podés estar básicamente en contacto con nosotros. También les cuento que estamos muy contentos de poder estar arrancando el programa de hoy, hoy, por varios motivos de todo tipo, en particular porque, entre otras cosas, mañana es el día del apicultor. Y voy a hacer una intro que me parece que es interesante, o por lo menos pensar, invitarlos a reflexionar un poco sobre lo que significa este día para todos los apicultores. Básicamente entender dos o tres cuestiones que me parecen que son centrales, sobre todo cuando uno es comunicador y a la vez, bueno, ha transitado en varias épocas de su vida y aún sin tener colmenas, haciendo como metiéndose por la carrera, se considera uno un apicultor, quizás faltando respeto a los verdaderos apicultores. Pero permíteme que te diga dos o tres cuestiones, porque del otro lado, el que escucha, además de que puede ser investigador, de que puede ser extensionista, técnico, inclusive apicultor, todos los que nos metemos en esto sabemos que tenemos una sola alternativa. Y me parece que resume en gran medida lo que es el sentido de ser apicultor. Diría que un amigo es un verdadero camino de ida, por varios motivos. Porque vos tenés que saber y seguro que vas a entender que cuando hablamos de ser apicultor no es solamente de cosechar kilos de miel, no es solamente de agarrar y ponerte a comprar una máquina nueva, o de cambiar la camioneta, o por ahí las buenas cosechas, inclusive se ha dado por ahí en mis pagos de que puedas comprar esa casa que tanto anhelabas. No es todo eso. Sabés que no es todo eso ser apicultor. Ser apicultor es mucho más que eso. Es cosas que por ahí ahora nos faltan. Son los galpones en la casa de aquel que uno respeta y admire, que sabe mucho de la temática, esa mateada grupial. Cuando caía de un apicultor, dos apicultores y volvías vos del apiario, es volver del apiario y que te duela la columna, que te duela la espalda y sin embargo te sientas feliz. Vaya a saber por qué. Es ver más de una vez el sol caer, porque te agarraban la camioneta y hasta a veces era más que ver el sol caer. Quizás hasta la noche porque se te rompía algún palier, sobre todo en las Parking 4 que me tocaba viajar con mi viejo, cagarte de frío, cagarte de calor. Llorar de bronca. ¿Quién no ha llorado de bronca cuando se ha roto? Sobre todo aquellos que eran apicultores y que no tenían el palier flotante que se les ha roto con la camioneta cargada. Decime si no es llorar de bronca eso, ¿no? Decime si no es llorar de bronca. Que tenés que bajar todas las alzas llenas de miel, que tenés que volver a subirlas y que vas a descansar unos breves, media horita porque cuando vuelvas a la sala las tenés que bajar. O sea, apicultores que te caguen picando, esa brava que siempre tenés al costado o al último y sabés que te va a cagar picando y sin embargo vos sabés que la vas a enfrentar porque no te queda otra. Porque sabés que a su vez esa es la que más te produce, ¿no? Es como algo raro. Pero bueno, en línea general es ser apicultor y eso. Ser apicultor es compartir con amigos, compartir con personas que uno admira, conversaciones, mates, asado por medio. Todo eso implica, además de ir a ver las colmenas, el sentido de ser apicultor. Por lo menos desde mi humilde mirada te invito a que este domingo, que es 21 y que además de que festejes el Día del Padre, si sos apicultor, levantate una copa por vos. Por las cosechas ganadas, por las cosechas perdidas, por la emoción de bronca, por aquella vez que llevaste a tu hijo por primera vez a la piel y decime que no lo disfrutaste, no te importaba nada, aunque te ahumaba por cualquier lado y te cagaba picando, hijo o hija, ¿no? Y sin embargo vos lo disfrutabas porque estabas con tu hijo en el campo, en las colmenas es lo que más amaba. Ser apicultor es todo eso, así que te invito a que mañana levantes una copa al mediodía, a la noche cuando se te ocurra un mate, si no tenés una copa de vino, no importa. Pero que te tomes esos cinco minutos para pensar en vos, para pensar en todo el recorrido que hiciste, y sobre todo para pensar en todo lo que aprendiste. Porque no te olvides que más allá de las cosechas y de las cosas buenas también aprendiste un montón. No te olvides que gracias a la apicultura muchos, más de algunos, hasta el mundo conocieron. Conocieron otras culturas, conocieron otros países, conocieron personas de otros países y no conocieron otros países. Mirá lo que te da la apicultura. Decime, por favor, si la apicultura no es más que una cosecha. Decime, dame la razón en esta. Y mañana levanto una copa porque se lo merecen todos. Y porque te lo mereces vos también, que sos apicultor. Así que mañana, gente, vamos, ¿eh? Mañana hay que festejar. Por nuestros padres, los que tenemos la dicha de tenerlos, los que no, también levanten una copa porque hay que festejar. Y también mañana levanto una copa si te sentís apicultor por todo lo que te dio la apicultura. Que no es poco, es muchísimo. Bueno, vamos a dar comienzo ahora sí oficial después de este modo editorial. Te cuento que tenemos, agradecer a la revista Sin Fronteras, Rodrigo, Javier, Javi González, que nos está haciendo la promo ahí en la revista. Muchas gracias. La charla de ayer de nutrición de abejas melifras, muy interesante. Muy interesante la charla de Sarlo. Habló sobre cómo detectar a campo en el estado de larva y de adulta cuando le falta comida a la larva y a las adultas. Y, bueno, el impacto que eso tiene en la colmena. Y también dio algunas soluciones de cómo mejorarlo, que a veces las soluciones no están en dar, sino en detectar a tiempo esas problemáticas para poder hacer un plan particular a esas colmenas. O sea, las cosas que planteó me parece que son interesantes. Habrá que ver de todo eso cómo se puede ir mejorando para pulir hacia una práctica de manejo consensuada y más general. Pero me parece que es interesante esta faceta de ver con más detalle el diagnóstico de una colmena. También te comento que reiteran el programa por Radio Oretape FM 88.9, en www.oretape.com.ar, los sábados y domingos en el mismo horario, de 7 a 9, Radio Chacra, los horarios viernes reducidos de una hora, 19 a 20, sábado 15 a 17, y domingos, el sábado, la edición anterior, la 158, y el domingo, esta edición, la 151, 15, 30, 17 y media de la tarde, por www.revistachacra.com.ar. También saludar a la gente de Radio Central Ferroviaria, FM 107.7, la radio del noroeste cordobés, creo. También mandar un saludo a los muchachos que nos retramiton los miércoles de 15 a 17 horas, saludar a la gente de Mundo Agropecuario, en especial a Dordos Mid, me detengo un poquito acá. Felicitaciones por la nueva versión de la página de Mundo Agropecuario. Los invito a verla porque la verdad, hermosa, cambió el formato, y la verdad que se disfruta mucho más, puede entrar vos. Para entrar a las cosas de apicultura, vas a Agricultura, bajás, dice Apicultura, ahí tenés todas las informaciones. Y si no tenés Mundo Radio, en donde ahí vas a encontrar el programa de la Miel en tu radio y otros programas muy interesantes. Bueno, ya sabés, no es de más está decir que el portal más leído en toda Latinoamérica es Mundo Agropecuario. Si querés saber las mejores noticias, las nuevas investigaciones, lo tenés que hacer en Mundo Agropecuario. Eduardo Domingo me dice, por favor, comentámelo en la página, pero la verdad la vi ayer, Eduardo, y impecable. Felicitarlos por el trabajo que viene haciendo. Y también, como siempre, agradecerle porque nos retransmiten en su canal de YouTube. Todos los domingos a la mediodía ya tenés ahí en Mundo Radio, o sí, Mundo Agro Radio se llama. Ahí en ese portal ya tenés en el canal de YouTube, te manda directo. Lo podés escuchar de la misma página al programa de la Miel en tu radio. También en la página de YouTube de RecLac lo podés escuchar. La radio del campo, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. En Johnny Z, el radio oficial. También en Radio Negoche y Folclórica de Pieles. En la página web de Apicola Bairolati, en Inta Radio. En Inta Radio va a haber un lugar para mirar en tu radio en lo que es acceso o antena Inta. Y ahí la gente puede cliquear y te manda directamente a los sitios para escuchar el programa. Y también en nuestros soportes, que son, digamos, donde cargamos el programa, Miss Cloud, e-books, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí encontrarás todos los programas. Bueno, vamos a dar saludos. Fernando Esteban. Acá ya hay varios. Mariano Chaparro dice lindas palabras. Fernando Esteban, buen día, Leandro. Feliz día de la bandera y un sentido. Recuerdo a Manuel Belgrano. Gracias por hacerme engordar. Se me había olvidado. Manuel Belgrano, señores. Si no fue apicultor, le pegan el palo. Porque el apicultor, además, entre otras cosas que dije al comienzo, es un gran observador y siempre con ganas de aprender. No recuerdo de qué batalla lo sacan como líder a Manuel Belgrano. Y viene San Martín. Entonces va a formar a los soldados en estrategia militar. San Martín, como ustedes saben, era un gran estratega militar. Bueno, Manuel Belgrano solicita permiso a Buenos Aires para quedarse a las clases de San Martín. Ese fue Manuel Belgrano, entre otras cosas. Además, el hombre que creó la bandera, ese tipo de prócer tenemos en nuestra Argentina. Dice, paradójicamente, estamos bloqueados, sin que nos dejen mover las colmenas al norte. En Córdoba, el Banco Nación de Buenos Aires mandó tres albanines con coronavirus a hacer reparaciones en los cajeros del club de ELEGE. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Nos plantaron así un foco de contagio en el departamento emblema del Monte Cordobés. A donde muchos bonaerenses, cordobeses y atlantarrianos vienen a hacer ahora la pretemporada de la cosecha de miel de algarrobo. Complicado, ¿eh? Y bueno, me da la temperatura. Dice que tengas un excelente programa. También a Elena Lozano, Lucy Lozano, Silvia Martínez, Néstor Agüero. Saludos a todos. Ah, Osvaldo Zapata, ¿viste? Arriba con esas palabras. Buen programa. Bueno, también le mando a Mauro Sechi. Saludos a Gabriel Sala, Alejandra Gonfalieri, David Villarro, Orlando Suárez. Salvador San Gregorio, que nos manda saludos. Rosana Cantieri, Juan Cesario, Alberto Ritter, el querido Roberto Baricenti. Y bueno, tengo saludos para Twitter. La Loma Agropecuaria, es un técnico agropecuario de México. A la gente de prensa de Salud Apícola, Francofer Chile Research. A Gabriela Aicentón, Violeta Durruti, a Guido Saldías de México, Armando Delgado Fernández. También le mando un abrazo. Y a los seguidores de Instagram. A Jorge Cáceres, Antofé, Giselle Julen, Xerasade.yera y Zorro 7595. A todos esos saludos y gracias por estar acompañando. También a los amigos de la Agencia de Extensión Rural de Azul, Interproapi y por supuesto a los amigos del Cías. Bueno, te cuento que tenemos el PNA con noticias de todo tipo a nivel internacional y nacional. En la crónica Torotamundo, Pablo Astorga, apicultura e ingeniero agroindustrial chileno. Que nos va a hablar de los problemas agroindustriales actuales y recientes de Chile. La entrevista a Gerardo Genari sobre las abejas nativas en Aguijón. La entrevista a la licenciada en Recursos Humanos, Laura Medero, sobre el concurso literario. Y por supuesto, la columna La Apicultura y su mundo. Hablamos con la apicultora Cecilia Chambón de Uruguay. Así que bueno, vamos a dar oficialmente la presentación. Agradecer al señor que se encuentra en el traje de los cristales. El encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa. El señor Devese, el señor Fabián Russo. A la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual, Virginia Cavallaro. Las cronistas estrellas de este programa. Cronista Totamundo, Amelia Torpizano desde Montevideo al Mundo. La cronista de la voz de las abejas, Natalia Cañón. El cronista, la cronista de España, Francis Adraena Saldivia. Cronista de Nicaragua, José González Ojeda. Cronista, Doctor B, el médico veterinario Emilio Ficini. La semana que viene vamos a tener una nota interesante sobre Hidomiel. Y también, por supuesto, a la gente del productor de este programa. Apicultor de Centro, María de Chaparro. La co-conductora, Lucilo Sano. Y los locutores de estrella de este programa. El señor Pedro Inabres y Ibañez. Pam, 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 pam. Y Andrés Chino Medina. Bueno, paré la pelota y me fui unos minutos. Pero los dejo en compañía de Troesma, el melómano. El embajador de la música de este programa. Andrés Chino Medina, que te trae el disco de cada sábado. Hola, hola, hola. Bien, pero vamos. Grabando para la mire en tu radio. La próxima emisión, la número 78.472. Un programa que depende de la explotación del resto, ¿no? Es como el comerciante que abre los feriados, ¿viste? Y no paga doble. ¿Le paga doble a usted los feriados? Teléfono, Frigoli. Che, ¿me escucho bajo yo? ¿Estoy saliendo bien ahí? Hola, 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 hola. Bueno. Hola. Si sales bien ahí, grabamos. Bien, para la emisión de La Miro en tu radio. Proma que nos gusta y mucho agregarle esta especie de envoltorio. Que, si se quiere pone coto o márgenes musicales. A un programa de alta utilidad de los sábados a la mañana bien temprano, Radio Eco. En este caso, vale compartir el deleite de propiciar la posibilidad de escuchar al oyente de La Miro en tu radio, el nuevo disco sacado por David Le Bon, músico argentino, de una trayectoria amplia y variada, por cierto, con el blues de Papo, como parte determinante de un cuarteto de lo mejor que ha dado el rock en Argentina, ¿no? Y que ha decidido rescatar de su amplísima trayectoria un puñado de canciones, recrearlas, reoxigenarlas y encima con el aditamento de adornarlas con invitaciones varias. En La Miro en tu radio, ni más ni menos que David Le Bon, presentando su nuevo trabajo, Le Bon y compañía. Que lo disfruten. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa, Honey de Miel convencional y Sipsa Bio de Miel orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. Sipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gob.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad. INTA Radio Somos radio Somos INTA No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Raskin En la miel en tu radio Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales Europa Eurbi Noveno Congreso de Apidología Del 15 al 17 de septiembre En Belgrado, Serbia A cargo de la Asociación Europea para la Investigación de la Abeja Eurbi Se desarrolla el noveno Congreso de Apidología Eurbi Convocado bajo el lema Salvar a las abejas para nuestro futuro Habrá conferencias magistrales con destacados científicos mundiales. Las charlas tienen la intención de promover el intercambio de conocimiento y la cooperación internacional entre científicos de diferentes países. Seguimos siendo optimistas Plantean en la última carta de que a mediados de septiembre del 2020 todo estará cerca como antes de la pandemia continuaremos monitoreando la situación y les informaremos regularmente en el próximo periodo. Inglaterra Mirá cómo titulan, muy original. A, B, C O sea, en vez de poner la B, A, B, C Abeja en inglés es B Entonces titulan A, B, C Los científicos traducen sonidos de la reina de las abejas melíferas Los científicos que utilizan detectores de vibraciones altamente sensibles han codificado los sonidos de redoblamiento y grasnido de las reinas de las abejas en las colmenas Las abejas obreras hacen nuevas reinas al sellar los huevos dentro de celdas especiales con cera y alimentarlos con jaleadas real Estas grasnan como señal de que están listas para emerger y conducir la colmena Esto, les cuento, ¿no? Un dato a color Esto ya lo había descubierto Alejandra Palacios en su tesis Creo que era de maestría Que, bueno Filmaban una colmena, creo Y estaban, no sé si estudiando el comportamiento de enjamrazón en el norte, no recuerdo Y detectaron que la reina antes de salir se comunicaba con las celdas Generaba como un sonido Así que, bueno Ahora lo han detectado en Inglaterra Entonces detectan como el vocabulario u otro lenguaje entre la reina y, digamos, en este caso las otras rendas con las obreras Bélgica Dos casos de bloque americana El FACFC que es la asociación de, digamos de sanitaria de Bélgica ha informado dos nuevos brotes de bloque americana en la provincia de Luxemburgo y Namur por las zonas de protección en las que están prohibidas los movimientos de las abejas y traslados de equipos de apicultura Así que dieron la alarma a través de la asociación de apicultores belgas de dos nuevos casos de brotes de bloque americana Esparia Coaj critica la evaluación y la asignación y la asignación de ayudas a apicultores en la Junta Hay una enorme polémica con eso La organización agraria Coab ha criticado este miércoles pasado la mala gestión del procedimiento de ayuda a los apicultores tanto de la evaluación como de la asignación por parte de la Consejería de Agricultura Agraria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León Coaj Castilla y León ha considerado que a la vista de este paisaje parece que el organismo quisiera dejar a la deriva al potente sector apícola de Castilla y León que emplea a 5.000 personas factura 40 millones de euros y cuenta con 5.200 explotaciones el 15% de toda Esparia vamos a China como las abejas reconocen a otras abejas muertas mirá que interesante esto son las son los funerarios del mundo de las abejas titula viste para darle un poco de color las obreras las obreras buscan otras abejas muertas y la encuentran en la oscuridad en 30 minutos según el Wen Ping ecologista del jardín botánico tropical de Gis Juan Bana de la Academia de Ciencias de China diseñó una serie de experimentos en 5 colmenas pertenecientes a las abejas melíferas asiáticas Apicerana Fabricius en donde colocaba abejas muertas regulares y frías en una colmena y las obreras estas trabajadoras las obreras no tardaban en retirarla en menos de media hora ¿no? sin embargo cuando le colocó la abeja en una placa de petri calentada a menudo las abejas funerarias como las denomina como decían digamos periodísticamente esta fuente tardaron varias horas en notar el cuerpo esto se debe a que la temperatura de la abeja hacía que les hacía notar a las abejas de que no estaban muertas entonces tardaban mucho más tiempo en retirarla de la colmena bueno un hallazgo muy interesante a nivel científico que se lo adjudica China en este caso Nicaragua sube el consumo de miel por las enfermedades respiratorias el consumo de miel aumentó en Nicaragua en los últimos meses debido al auge de las enfermedades de índole respiratorio indicó hoy un experto del sector citado por una emisora capitalina el presidente de la comisión nacional de apicultores Fabricio Mendoza declaró a la radio que entre abril y mayo se vendieron en el mercado local unos 100 barriles del producto a un precio de hasta 5 dólares cada kilogramo madre santa bien eh muy bien felicitaciones a Nicaragua por esto que significa digamos un aliciente al sector apicolón nicaragüense Chile expertos en apicultura entregarán claves para profesionalizar y volver sustentable esta actividad en latinoamérica en un ciclo de 8 charlas se abordará la importancia de las abejas melíferas para la seguridad alimentaria y se entregará información técnica para mejorar el proceso productivo apícola promover la integración de los actores del mundo apícola de américa latina y avanzar hacia la profesionalización y sostenibilidad de un sector clave para la seguridad alimentaria son parte de los objetivos del ciclo internacional de web binart hacia una apicultura sustentable en américa latina que organiza el programa salud apícola 2020 latam de frank hofer chile research y la corporación universitaria confa cauca de colombia las clases y también creo que participa solatino está como invitado las clases tendrán como exponente a destacados investigadores y especialistas en apicultura de universidades centro de investigación agencias internacionales asociaciones de apicultores y empresas en el rubro de 7 países de latinoamerica para que sepas este congreso que lo estuvimos anticipando la semana en la mil en tu radio va a contar con la presencia de carina antunes leo porrini lucas garibaldi les recomiendo sobre de sobremanera las charlas de lucas garibaldi porque es un tipo que deja mucho todas las charlas que van a estar dejan mucho va a estar nuestro especialista y casi columnista del programa el querido walter fierro hablando de apiterapia también va a estar maya verde también hablando de lo que significa el programa con manric dorf que vamos a estar viendo de hacer una nota la semana que viene así que va a estar interesante esto va a ser toda una semana el 23 creo son 8 charlas los martes consecutivos así que bueno vamos a andar chumpeando tenemos para formarnos así que aprovechemos vamos arriba nacionales argentina nuevo sistema por internet de reacreditación servicio de sanidad y calidad agroalimentaria se ha habilitado un nuevo sistema de reacreditación gratuito y a distancia vía internet para veterinarios privados técnicos inspectores sanitarios y vacunadores que desempeñan tareas en los diferentes programas sanitarios de su dirección nacional de sanidad animal además tiene que estar acreditado en escenaza desde hace más de tres años y desempeñan tareas vinculadas a la actividad deberán acreditarse mediante esta nueva modalidad para cumplir con los lineamientos y su correspondiente prórroga hasta el primero de julio de el corriente para obtener más información las personas interesadas pueden consultar o escribir un correo electrónico a acreditados.dnisa arroba cienaza punto go punto ar argentina miel precios al productor junio 2020 a partir del relevamiento mensual llevado a cabo por el equipo de intaproapi y la coordinación de apicultura de la dirección nacional de alimentos y bebida ministerio de agricultura ganadería y pesca se presenta la información respecto de los precios de la miel pagados al productor durante los primeros 10 días del mes de junio de 2020 analizando los precios solo de la región pampeana en los datos que te carga la DJ de las redes sociales en las redes ahí vas a tener la noticia con toda la información para todo el país pero para que tengas un dato la región pampeana se concentra el 85% de las colmenas del país respecto al mes de mayo el precio promedio ponderado aumentó un 7,1% ubicándose en 125 pesos el kilogramo el precio máximo subió un 6,1% de 132 a 140 y en el caso del precio mínimo incrementó un 15 de 95 a 110 el precio actual de la miel está en 130 para lo que es provincia de Buenos Aires en otras provincias sabemos que el precio está mucho más caro superando el 145 inclusive Ríoja anuncia una asistencia a pequeños productores y plan de sanidad apícola el gobierno de la provincia pone en marcha una nueva etapa del programa integral de desarrollo caprino y ovino y el plan 2020 de sanidad apícola con respecto a los productores apícolas afirmó los productores apícolas contará nuevamente con la presencia del estado provincial a través del plan 2020 de sanidad apícola para la aplicación de medicamentos en las colmenas estas acciones tienen correlación anterior con la puesta en marcha del clúster apícola provincial que identificó la realidad del sector y a partir de allí se planificó actividades que contribuyeron al desarrollo apícola somos una de las provincias que mayor cantidad de miel producimos con un futuro importante para esta actividad significando movimiento económico y fuentes de trabajo así aseveró el presidente del clúster apícola provincial de la rioja Córdoba seminario de transferencia de conocimientos para agregar valor a economías regionales en la provincia de Córdoba apiculturas y plantas aromáticas el pasado miércoles 17 de 6 a las 18 15 horas presentaron la caracterización de la miel y el polen como aporte al agregado de valor la doctora María José Martínez Inta Manfredi la doctora Laura Urini Inta Delta y el próximo miércoles 24 a las 18 20 desarrollo de la indicación geográfica IG de miel de azar del imur de Tucumán Alejandro Álvarez Intafame Javier González Cooperativa Norte Grande Santa Fe las langostas avanzan hacia Santa Fe piden a los productores que den aviso de inmediato en caso de avispamiento las condiciones climáticas favorecen su desplazamiento ayer se cambiaron las alertas para la provincia de Santa Fe a nivel de peligro porque creemos inminente el avance de la plaga a esta provincia en el día de hoy así lo indicó Héctor Medina coordinador del programa de langostas y Tucura del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria por medio de un comunicado Medina destacó que esto está dado básicamente por los movimientos de la plaga en el día de ayer y por los pronósticos del viento que tenemos para hoy el técnico Anadió que actualmente hay equipos de encenaza recorriendo lo que es el paralelo 28 para intentar detectar la presencia de la manga como así también sensibilizando a toda la zona con pobladores y productores para que den el alerta en caso de detectarlo esto es muy importante después les voy a estar pasando si no me dan los tiempos para el programa lo vamos a estar haciendo con la DJ de las redes sociales un video que hizo ayer la comunicadora de Santa Fe con Bayo dando recomendaciones a los apicultores por esta situación hay un GIF y hay un video y también un material en PDF así que lo vamos a estar compartiendo desde la Mielo en tu radio Mar del Plata ciclo de charla virtual ciencia de abejas ayer se desarrolló a las 19 18 y media hora argentina en el marco del ciclo de charla ciencia de abejas organizado por el CIA la charla del rol de la nutrición en la supervivencia de las abejas por el fin a cargo del doctor Edgardo Gabriel Sarlo de encías la transmisión online fue un éxito en la página de Facebook del Centro de Investigación en Abejas Sociales la verdad lo dije al comienzo felicitaciones a Gabriel Sarlo fue una charla muy interesante creo que se detectaba a través de la foto por más que a veces las fotos no sirven para ser buenos digamos buenos detectar fácilmente la enfermedad fue un gran ejemplo de lo que pasa con la nutrición tanto en larvas como en adultas la verdad fue una charla excelente y bueno felicitamos a todo el equipo de Cías Locales Azul curso virtual de mujeres apícolas el próximo primero del 7 de julio de 9 a 11 continuamos con el curso de mujeres apícolas de manera virtual en la plataforma Zoom del INTA responsable técnico del curso soy yo conjuntamente con la responsable organizadora que es de Reina de Corazones que es Marina Buscolo la próxima clase será dada por la ingeniera Carolina López de INTA Delta y la bioquímica Soledad García Paulo Ríde de INTA ASCASUV de INTA PROAPI en donde van a dar los productos de la colmena una charla excelente así que aquel que tenga ganas de participar todavía está a tiempo el evento lo organiza Reina de Corazones de Azul Solidario INTA PROAPI la agencia de Azul INTA la cuenca de Salado esperamos que continúen con el programa las mujeres de Azul y la zona consultas y informes en el Instagram Miel Rey de Corazones y en el Facebook de INTA PROAPI INTA Azul e INTA cuenca de Salado Azul Noveno Concurso Nacional de Miel de la Expo Miel Azul con el objetivo de promover y difundir la calidad integral de la miel entre productores y consumidores de INTA PROAPI con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata Nesco el Centro de Apicultores de Azul del Ministerio de Agricultura de Agricultura de Agricultura y Pesca la coordinación de Apicultura del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires invita a aquellos productores apícolas con domicilio y apiarios en Argentina a presentar sus mieles en el Noveno Concurso Nacional de Mieles de la Expo Miel Azul 2020 del Congreso Argentino de Apicultura había salido unos portales que la Expo Miel pasaba para septiembre voy a ver si la semana que viene podemos hacer algún contacto con los muchachos de la organización para ver cuáles son las perspectivas el concurso sigue abierto yo hablé con Analia la semana siguen recibiendo las muestras a través de OCA así que bueno aquellos que quieran participar está todavía abierta la posibilidad bueno Fabián está todo en tu mano amigo me dejo eso fue todo estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso y compromiso colectivo la miel en tu radio hace diferencia en el éter la mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu rabia bueno así es la cruz al mundo es un video al mundo este cambio de planes vamos a presentarla ella va a hablar ahora a ver para ya te digo este ahora mismo ella va a hablar con una de las personas de Chile su nombre es Pablo Astorga que bueno es un referente agroindustrial de Chile Pablo Astorga apicultor e ingeniero agroindustrial chileno con más de 30 años de experiencia en la apicultura se especializa en la restauración de bosques nos va a hablar de los problemas agroindustriales actuales y recientes en Chile y bueno sigo mandando un saludo porque la cronista de Trotamundo no viaja sola al gran Osvaldo Zapata que dice va a festejar con vino no sé al resto me dijo que va a festejar con mate Fernando Esteban me pasaba las facturas que hizo para que acompañe el mate Silvia Martínez Mariano Chaparro Jorge Cáceres Lucy Lozano Néstor Agüero bueno a todos ellos un saludo muy grande y bueno los dejo en compañía del testimonio de la cronista Trotamundo desde Montevideo al mundo Amelia Tor Pizano que nos trae la palabra de Pablo Astorca apicultor e ingeniero agroindustrial chileno para el programa La Miel en tu radio hoy estamos hablando con el apicultor e ingeniero agroindustrial Pablo Astorca de Chile sobre los problemas climáticos que afectan al trabajo de la apicultura en general soy de profesión ingeniero agroindustrial técnico apícola con 32 años de experiencia en la apicultura y quiero contarles lo que está pasando en Chile con la seguida extrema que estamos viviendo hace ya más de 12 años la que se vio acrecentada en los últimos dos años 2018 y 2019 con una cantidad promedio de agua caída apenas de 200 milímetros cuando lo normal para esta zona son entre 600 y 780 milímetros de agua caída esta situación como es lógico acarrea muchos problemas para la agroindustria y para la agricultura familiar campesina y para los cultivos anuales la apicultura no queda exenta de este problema ya que el bosque nativo por el cual se sustenta la apicultura hoy por hoy necesita lo menos esta cantidad de agua que les he nombrado para poder producir flores con abundante néctar y polen con la suficiente cantidad de proteína para el desarrollo de colmenas con esto que les cuento amigos el panorama y el mapa pícola de Chile ha cambiado drásticamente en Chile hay aproximadamente un millón de colmenas según lo confirman las estadísticas del SAC en el año 2019 el millón de colmenas cierto que generalmente se distribuye entre la cuarta región hasta la décimo primera región teniendo como las zonas principalmente apícolas del país donde está acumulada la mayor cantidad de colmenas es la región del Bío Bío en la región del Maule y la región de Ojiín principalmente en la región de Ojiín hay aproximadamente 400.000 colmenas que están destinadas a la polinización pero por la falta de alimentos en forma natural producto de esta sequía intensa la disponibilidad de alimentos para el epicultor se ve opacada y tiene que recurrir a la alimentación artificial con esto apenas alcanza a satisfacer los servicios de polinización y luego terminada esta etapa o este programa en los primeros días de noviembre hay que acudir a la transhumancia para poder llevar las colonias a sectores o regiones con una pluviometría media que sea capaz de sustentar el bosque nativo para que este produzca gran cantidad de flores cierto de importancia apícola con esto el mapa apícola de Chile se corre por lo tanto ya tenemos la región de Coquimbo la región de Valparaíso la región metropolitana la región de Ojiín y el norte la región del Maule con muchos problemas de sustentabilidad apícola y todas esas colonias han buscado en sus dueños la transhumancia y se han trasladado a la novena región o región de la Araucanía y décima región acrecentando el hábitat o el desarrollo y el número de colmenas para esta zona lo que ha provocado grandes problemas en los apicultores locales que de alguna manera sienten la competencia de los apicultores que han ido cierto en busca de mejores oportunidades para sus colonias la agricultura en la zona central de Chile está pasando por un grave episodio de sequía se está invirtiendo en infraestructura de riesgo tecnificado cavando grandes pozos cierto para captación de aguas subterráneas esto ha elevado los costos y y y de la mano cierto a toda a esta inversión los agricultores aún tienen problemas cierto para regar sus campos hay campos que no se cosecharon de maíz por ejemplo o campos con trigo que no alcanzaron a lograr una buena madurez con muy poco grano y también muchos huertos frutales como durazneros por ejemplo han quedado esos frutos en el campo ¿por qué? porque no han tenido calibre suficiente para poder comercializarlo esto unido también a los problemas que estamos teniendo en el aspecto sanitario de las colmenas y en el aspecto fitosanitario también de los cultivos acrecienta la situación Chile es una víctima de lo que conocemos hoy por hoy del cambio climático nuestra zona por tener un clima mediterráneo se va a ver muy afectado con eventos cada vez más lejos de pluviometría y seguramente no va a alcanzar en los años sucesivos y así lo dicen los modelos predictivos para el año hasta el 2035 que la sequía y la desertificación van avanzando hasta la sexta y séptima región lo que en un futuro próximo llevará a la fruticultura en general a desarrollarse en la región del Biodío región de la Araucanía y en la décima región por lo tanto la apicultura también se va a desplazar hacia esa zona los problemas del cambio climático amigos son muy marcados y la tendencia ya llegó para quedarse por lo tanto los recaudes que está haciendo la apicultura chilena y la fruticultura son ponerse a la vanguardia en la búsqueda de nuevas técnicas de manejo nuevas variedades cierto que sean que tengan las competencias de adaptación a otros climas ¿verdad? y utilizando patrones más resistentes a enfermedades fungosas y por otro lado los apicultores cambiando su radio de acción y cambiando también los manejos desde el punto de vista genético buscando las cepas que mejor se adapten al nuevo escenario apícola tenemos un grave problema en nuestra región que cada día que pasa se va haciendo más acentuado porque las condiciones ya no son las adecuadas esto es lo que les puedo informar y contar respecto de lo que está pasando con la agricultura con el agua caída con los eventos meteorológicos cada vez más escasos cierto y con el avance de la desertificación acidificación de suelo cierto y la falta el déficit hídrico es cada vez mayor y la apicultura de mano de la agroindustria está siendo muy afectada muchos apicultores ya se han salido del negocio cierto y esto va a pasar por una etapa de equilibrio el cual esperamos tener alentadores resultados cierto para los años 2022-2023 en que esperamos una reestructuración del sector apícola en cuanto a la ubicación de apiarios al sur del país con lo que se determinará la nueva carga apícola del sector y una nueva forma de hacer apicultura es un placer amigos haberme comunicado con ustedes muchas gracias por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad para el programa La Miel en tu Radio agradecemos las palabras del apicultor e ingeniero agroindustrial Pablo Astorga bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sala de extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info.alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos 2-0-810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etcétera ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar al médico veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata Doctor en Medicina Veterinaria de la Facultad Universita de Gli Studi di Bologna en Italia actualmente lidera la temática de polinización y abejas nativas en el marco del Intaproap y aquí nos estoy hablando de Gerardo Genari Buen día Gerardo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Bueno contentos de recibirte nuevamente para hablar de un tema que bueno que creo que es hoy por hoy un tema novedoso dentro de la apicultura pero además de novedoso que llama muchísimo la atención de hecho en el marco del MOOC de apicultura la capacitación de Intaprocadis conjuntamente con la Red Lag y el Intaproapi se hizo un vivo especial para toda Latinoamérica y el Caribe y Argentina solamente para hablar de abejas solitarias abejas nativas y navijón y bueno todas las especies que hay en nuestra República Argentina y en gran parte de Latinoamérica ¿Te sorprendió esto? ¿O sabes que es un tema que cada vez se demanda mayor nivel de información? Sí, digamos como por ahí lo que nos sorprendió a todos es el nivel de participación o sea el interés que hubo por las preguntas y qué sé yo del tema y bueno tratamos de volcar ahí lo mejor que pudimos de lo que sabemos dentro de ese vivo se habló de abejas nativas y navijón se habló de abejas solitarias bueno además de vos participó Pablo Cabigliasso Valentina Schelfeld creo que lo pronuncié bien y Mariana Alacino que son digamos integrantes del equipo que están vinculados a bueno a la temática para englobarla y disculparme que sea económico en las palabras otros polinizadores además de la abeja melífera sí sí digamos que estamos como armando un equipito así de abejas nativas y polinización dentro del INTA bueno ellos digamos son todos becarios menos Pablo que ya terminó su doctorado Valentina y Mariana están haciendo su doctorado y bueno en temáticas relacionadas con el ambiente los cultivos y la polinización y que engloban a a todo este grupo de abejas ahí va y dentro de la Argentina hay una enorme riqueza y variedad de especies digamos vos venís trabajando un tiempo a esta parte bueno además de esa gran variedad ver cuáles evidentemente se les puede digamos conseguir o brindar un hogar y se las puede criar porque la complejidad de esto está en alguna de tantas de tantas de esas especies está en la crianza específicamente no solamente para producción sino también para la supervivencia de la especie porque algunas están en vías de extinción seguro sí y sobre todo por ejemplo en vías de extinción el abejorro patagónico Bombus Dalbomi digamos gracias a la introducción de un bicho exótico que lo trajeron en Chile ha llevado al borde de la extinción a esta especie nativa por competencia digamos por transmisión de patógenos sí eso con el Bombu Terrestri que es muy invasor y destructor también de los recursos florales seguro porque digamos en su lugar de origen tiene digamos enemigos naturales que lo han llevado a ser muy eficiente para la multiplicación en cambio en nuestro territorio no los tiene o sea y hablo digamos de toda Sudamérica entonces se diseminan de una forma muy superior digamos a lo que son las especies nativas de abejor inclusive tienen otro sistema de alimentación que es mucho más fácil también si digamos para el desarrollo de la colonia ahí va y una cuestión que también me surge porque lo vi en el encuentro que se hizo hace unos ya creo que un año o dos atrás si mal no recuerdo ese taller que se hizo en el Chaco una de las cosas que planteaban es la pelea entre dejámelo titular así periodísticamente pero no es tan así pero la pelea de los recursos incluso muchas de estas de este tipo de abejas ahora no recuerdo si eran solitarias o eran abejas nativas pelean por los recursos propios de la colmena en algunos lugares debido a otros factores inundaciones y demás que permitieron que se posibilitara eso pero me mostraban los productores intromisión de este tipo de abejas en las colmenas ¿esto es tan así o no? te lo pregunto porque las conozco bueno dentro de las abejas sociales si se ha dado en la provincia de Chaco y algo en Formosa ataques de especies de abejas nativas en el Hijón a colmenas digamos de apis melíferas y sobre todo esos ataques se dan en zonas donde ha avanzado mucho la agricultura o sea que ha llevado a carencia de recursos principalmente por pérdida o desbalances hídricos si se quiere entonces algunos apicultores han visto que por ejemplo si ellos tenían en los apiarios que tenían bebedero no tenían ataques y también sabían que cuando venía el viento norte que es caluroso y seco detrás de ese viento también habían visto hasta acá y algunas cuestiones así fenológicas que ellos han ido adaptando para el manejo y después cuestiones básicas digamos de tener más cuidado con el tema de la alimentación por el pillaje en general y una vez que se desatan digamos los ataques hay hay una aparición así de un montón de insectos oportunistas o sea es como que todo el monte tiene hambre para decirlo de alguna forma entonces si hay alimentos disponibles en esos ataques se dan un ataque así bastante masa y bueno es lo que ha llamado la atención por suerte no es que se repite todos los años pero sí se dan algunos casos focales que digamos estamos trabajando también para ver de qué forma minimizar los efectos negativos ahí va ahí va hay bueno en el trabajo que están haciendo también están difundiendo y promoviendo mucho esta temática la temática tanto de abejas nativas pero también la temática de este digamos de polinización y te voy a hacer dos preguntas con respecto a esto la primera se publicaron hace unos días dos videos uno sobre la emergencia de una especie o creo que eran dos emergencias una de la especie bombus creo y otra de la especie yatei si no recuerdo bien si no me estoy equivocando comentarnos cuál es la idea qué es lo que se proponen con este material de difusión que la gente ya lo puede estar viendo en el canal de youtube de intaproapi y también en la página de reglag que es www.reglag-af de agricultura familiar punto org bueno bueno si un poco la idea era con esos videos mostrar o graficar algunas cosas que hemos comentado en el vivo este del MUC y la emergencia de bombos o sea cuando se habla de abejorros la gente suele confundirlos con otras abejas solitarias que son esas abejas carpinteras que anidan en la madera el el bombos es un abejorro o sea es una especie de abeja social así como las abejas europeas o las abejas sin aguijón tienen las castas reina obrera y zángano y bueno y una biología particular donde la la casta que pasa el invierno es solamente la reina fecundada la colonia no es perenne como en el caso de Apis y bueno esos abejorros grandes que se ven en la primavera en casi todo nuestro país digamos son los que se establecen e inician un nuevo nido inician como obrera hasta que nace la primera generación de obreras hijas hacen todas las labores las construcciones y después se dedican solamente a la cría y y bueno los abejorros fueron criados por el tema de la polinización de cultivos justamente esta especie es una especie nativa de Argentina y muy difundida digamos en Latinoamérica y la idea fue no traer especies de afuera o sea trabajar con un abejorro digamos de nuestro territorio para no que no nos pase como ha pasado en Chile o con otras introducciones exóticas en otras partes del mundo seguro seguro y otra de las actividades que veo que no sé si participás vos directamente pero bueno gente del equipo sí no recuerdo en lo que me dijo pero que va a ser el 6 de julio en un marco de ciclo de charlas virtuales que es producción fruto y hortícola sustentable experiencia desarrollo y desafíos en Argentina el 6 de julio todavía falta hay algo dedicado a polinización de cultivos que organiza Intabalcarce vos vas a participar tenía entendido que Pablo Cabilia hizo alguna experiencia de kiwi pero integrantes del equipo van a posicionar dentro de esta actividad que es la fruta y horticultura la importancia de la polinización de los cultivos vos vas a participar directamente de esta o son los integrantes del equipo ahí Paulito con su tesis doctoral y algunos integrantes que van a hacer algunas presentaciones de kiwi no no si la idea es participar por lo menos va a participar Pablo y yo pues es bastante limitado digamos en el tiempo porque es algo que se habla de polinización y habla mucha gente entonces creo que tenemos 10 o 15 minutos y la idea es dar un pantalloso de las experiencias o sea justamente en el caso de los abejorros nuestra experiencia sea en concordia entre río con la tesis doctoral de Pablo que ya aplicación a un cultivo de arándanos principalmente y bueno después desde Fama y Jack hemos hecho ensayos en varios puntos del país varios cultivos digamos ahí va ahí va principalmente tomate principalmente tomate digamos es el fuerte del abejorro porque el sistema bajo cubierta es un sistema donde no se maneja bien apis elife por eso la demanda de polinización con bomb pero después tenés cultivos al cielo abierto como rutilla arándano pera manzana hemos hecho también jaulas de polinización con cebolla que ha tenido unos resultados bastante interesantes pero es como para seguir ajustándolo y después bueno en todo lo que es cucurbitasia funciona muy bien maracuyá lo hemos probado ahí en maracuyá se da justamente esta abeja solitaria del género silocopa es mucho más asidua al visitar este cultivo y más eficiente también claro y bueno ese es el interés también de tratar de desarrollar algún método de no sé si de crianza pero sí de tratar de hacer un nido trampa o alguna forma de fomentar el establecimiento de esta especie sí y sobre todo la conservación entender que por ejemplo esas abejas solitarias que vos estabas mencionando están preparadas para polinizar ese tipo de cultivos y si queremos que esos alimentos digamos sigan existiendo tenemos que tratar de conservar este tipo de insectos que bueno en última instancia lo que van a generar son productos de mayor calidad y sanidad seguro y como decías vos respecto a la biodiversidad de que es nuestro país es uno de los siete centros del mundo con mayor diversidad de abejas cuando hablamos de abejas hablamos en argentina de mil cien especies las cuales el noventa por ciento son solitarias o sea hacen un nido donde en cavidades de troncos o en el suelo hacen un acúmulo de polen y néctar y después ponen un huevo hacen un tabique y esa cría nace en un tiempo y bueno no tienen un cuidado como la abeja melífera así progresivo de la cría y son machos y hembra o sea no hay una pasta reproductiva son todos reproductivos en lo solitario y bueno después los más conocidos son como estábamos hablando el abejor las abejas nativas y no hay que es este segundo videito también del que se hablaba que lo que vimos es una técnica bastante intensiva que sería la cría in vitro con la idea de incrementar el potencial de multiplicación de las colmenes también porque es un recurso que viene reduciéndose mucho por el tema del desmonte principalmente y la extracción de colonios porque generalmente la gente cuando pasan con la topadora y se queman los árboles no queda nada pero hay otros casos que los usan para leño y los mismos aqueros o motosierristas que están reduciendo esa madera para usarla para muebles o para carbón o para hornos de ladrillo también suelen positar los nidos sin recuperar la colonia perdiéndose la colonia entonces la idea es como para desarrollar esta actividad ajustar esa técnica y poder transferir las centros de multiplicación que se dediquen a producir las colonias para los productores digamos para iniciar los pies de cría ahí va bueno Gerardo de mi parte resta agradecerte el contacto con la Mela en tu radio y bueno vamos a hacer alguna parte B ahí en julio así que te estaremos llamando de nuevo o alguno de los chicos y bueno seguir hablando de estos temas que bueno en lo personal a mí me interesa muchísimo y me parece que son muy útiles para los productores bueno le agradezco también el espacio y bueno saludos para todos fuerte abrazo otro la palabra palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle erizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar 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 Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA El programa es la esencia de RedLag a futuro porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos lo que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la desasinación o sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo de jugar un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro Enrique Vedas Carrabure en La Miel en tu Radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu Radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar por primera vez en el programa la licenciada en Recursos Humanos y profesora de Educación Primaria en Cursos de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional de Rosario trabaja en el Instituto de Recursos Biológicos en Educación y Comunicación Ambiental de 2013 a 2018 editó el boletín Digital Conciencia Ambiental coordina la Red Nacional de Comunicación Divulgación y Educación Ambiental en el INTA estoy hablando de Silvina Laura Medero compañera de trabajo y además también es la que coordina y lidera la Red de Comunicación Divulgación y Educación Ambiental y con quien hace unas semanas atrás se lanzó el concurso literario destinado a escuelas primarias y secundarias que organiza la Red como para festejar dos cuestiones lo que fue el Día Internacional del Ambiente que fue el pasado 5 de junio y lo que va a ser en septiembre donde se sepa los ganadores el 27 de septiembre que será el Día de la Biodiversidad si no me equivoco buen día Silvina ¿cómo estás? Buenos días gracias por comentar por ayudarnos a difundir y a dar a conocer de esta iniciativa estamos muy contentos de lanzar un concurso para los chicos y jóvenes relacionado con el vínculo que tienen ellos con su ambiente ¿no? tal cual el concurso se lanzó el 5 de junio pasado ¿cuáles fueron los primeros impactos las primeras repercusiones que se tuvo en relación al concurso literario? la verdad que estamos sorprendidos todavía no se nos baja la sorpresa de la gran repercusión que tuvo el concurso nosotros lo difundimos por las redes sociales de INTA y vimos que se replicó muchísimas veces estamos recibiendo las consultas de profesores maestros directivos que hacen de esta propuesta una propuesta institucional y estamos ya tenemos más de 200 cuentos recibidos y creemos que en los próximos días antes del 10 de julio que cierra el concurso vamos a recibir muchos más te diría como espero duplicar esta cifra que te estoy dando bueno desde acá aportaremos un mínimo grano de arena en la difusión para que bueno para que sigan participando porque me parece que es súper importante sobre todo los jóvenes y niños ¿no? de tomar conciencia de lo que es digamos el ambiente para nosotros y para nuestras futuras generaciones además de estas actividades vos participás bueno coordinás la red de educación de comunicación perdón difusión y educación ambiental comentanos cómo surgió esta idea de concurso cuántos integrantes tiene la red bueno esta es una red que es un instrumento de la nueva cartera de proyectos de INTA y lo que intentan hacer las redes es justamente viabilizar vincular a distintos actores que tanto desde INTA como fuera de otras instituciones se vinculan con una temática específica y en nuestro caso nuestra temática es la comunicación y la educación ambiental hay muchos investigadores extensionistas comunicadores de nuestra institución que año a año llevan adelante distintas propuestas para la comunicación y para la educación ambiental así que cuando empezamos a diseñar esta red recibimos un montón de propuestas de participantes interesados somos más de 120 participantes en todo el país y bueno estamos trabajando arrancando este año con distintas alternativas para contribuir a estas disciplinas y una de ellas fue lo del concurso del eje de educación ambiental puso a ser algo con un alcance muy grande este concurso es abierto para todos los chicos y jóvenes entre 6 y 17 años de todo el país que quieran presentar sus producciones literarias producciones de hasta 250 palabras y bueno acá estamos trabajando muchas horas al día recibiendo contestando propuestas consultas aquí a full seguro seguro una de las cosas que te quería comentar es que más allá de lo literario y demás es un concurso que apuesta a vincular que los niños los adolescentes vinculen digamos con ciertos tópicos y temáticas vinculados al ambiente que están dentro de las bases y condiciones no es solamente lo literario sino pone el foco fuertemente en rescatar digamos esta idea de ambiente que tienen los niños en su vida cotidiana así es ya te cuento yo hace mucho tiempo que vengo leyendo y formándome en lo que es educación ambiental y si bien es una disciplina nueva es una un área del conocimiento que estamos terminando de conceptualizar nos estamos dando cuenta que para los chicos y para los jóvenes llevarles información sobre las problemáticas ambientales no ha sido una estrategia que ha llevado a cambios a lo que llamamos la concientización para una toma de decisiones diferentes y los últimos autores las lecturas nos nos llevan a reflexionar sobre cómo hemos trabajado el vínculo desde pequeños de las personas con la naturaleza ¿no? cómo nuestra sociedad se ha ido tecnologizando alejándose del ambiente natural y alejando a los chicos poniendo en una jerarquía a la naturaleza siempre último y bueno y este concurso lo que se propone es esto ¿no? rescatar inspirar el vínculo de los niños y de los jóvenes con la naturaleza es un pequeño aporte pero bueno nos parecía que también estaba bueno en el contexto que estamos viviendo los chicos en las casas con pocas alternativas con ya un cierto cansancio también bueno proponer algo creativo este dejar volar la imaginación y quizás tal vez poder proponer a través de esta actividad repensar el vínculo que tenemos con la naturaleza seguro seguro de mi parte nada felicitarte y felicitar a toda la red de la cual yo formo parte y me siento muy orgulloso de estar ahí colaborar y aportar digamos algunas cosillas humildes y sencillas y bueno como te lo he dicho personalmente lo hago público la gran sorpresa de la cantidad de gente talentosa y muy valiosa que tenemos en la institución que está trabajando fuertemente en este concurso y en otras actividades que van a venir en el marco de la red desde ya te agradezco el contacto para la Miel en tu radio y bueno si querés aportar alguna otra cosa más te dejo el micrófono de la Miel en tu radio a disposición bueno gracias es verdad Leandro forma parte y es un colaborador cercano de esos que siempre cuando se pide ayuda dicen yo estoy yo estoy disponible así que gracias Leandro también lo hago público y bueno nada contarles que recibimos todas las dudas que tengan para participar del concurso a través de un mail que creamos específico que se llama cuentoscortosinta arroba gmail.com que se contacten que se animen a escribir los chicos de todas las categorías cada chico va a ser evaluado en su categoría así que los más chiquitos los más grandes anímense a escribir anímense a mirar por la ventana a salir al patio si tienen y pensar en algo original tal vez en una historia que sucede en una huerta o en un árbol o con algún animal de su lugar de su contexto local alguna historia de ciencia ficción con alguna cosa inventada pensando el origen de algo bueno les dejamos libre para que desarrollen toda su creatividad y la verdad estamos muy contentos y esperamos que bueno de alguna manera poder seguir desde INTA estando cerca de las escuelas de los chicos de los jóvenes de los maestros a través de esta propuesta genial desde ya muchísimas gracias por el contacto y te mando un abrazo grande Lau bueno otro para vos gracias a ustedes la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13.30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa honey de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa honey calidad cumplimiento garantía de futuro todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 3333 891 891 7 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Otros los repetirán ¿Y qué quedará de todos mis decides? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en la miel en tu radio Las anécdotas cuentos relatos de los apicultores definen una cultura una manera de ser y sentir el oficio Te acercamos la vida y cultura del apicultor continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar creo que por primera vez por lo menos en esta sección sí a Cecilia Chambón en la sección la apicultura y su mundo donde estamos básicamente tratamos de hablar con productores apicultoras y apicultores de todo el mundo para que nos cuenten sus inicios en la actividad en esta ocasión vamos a hablar con Cecilia Chambón como te decía productora apicultora de Colonia Valdense Uruguay formada en La Sau realizó cursos en sanidad de crías de reina también realizó una panzantía de crianza de reina en la cabaña Pedro J. Ober y se formó con Vincent Toledo además es técnica en gestión supongo humana o de recursos humana y en liquidación de sueldos así que toda una profesional buen día Cecilia ¿cómo estás? buen día bien de bien qué presentación sí he hecho un poco un poco de todo ahí va para que te sientas a gusto y tranquila porque bueno así queremos que se sientan los invitados vos sabés que una de las cosas que hacemos en este espacio es consultarles por los inicios de la apicultura ¿cómo se te ocurrió ser apicultora? mira en realidad no se me ocurrió jamás empecé por complacer a alguien nada más viste que de chico se te van cruzando un montón de profesiones a mí en la vida se me había cruzado ser apicultora es más en mi familia no había apicultores pero ya de grande mis padres se compró unas colmenas y empezó a trabajarlas con un muchacho pero nosotros ni idea nunca nos metimos ni nada llegando terminando el liceo por cumplir los 18 viene un día mi padre y me dice Cecilia ya sé que te voy a regalar de cumpleaños a los pocos días me dice Cecilia conseguí tu regalo no sé qué entusiasmadísimo y ahí me empecé a entusiasmar yo dije terminé el liceo cumplí los 18 el día de mi cumpleaños me levanto y lo veo ahí sentadito en el sillón a mi padre con su sonrisa oreja a oreja que el que lo conoce sabe que lo caracteriza y tenía una caja dije para hacer un auto una moto es muy chica la caja y para hacer la llave representativa es muy grande así que está lo abro un mameluco completito mameluco guantes mameluco careta todo pero yo ni idea de abejas ni nada pero está en aquella época uno complacía mucho más al viejo así que ahí empecé con las abejas con él ahora ya uno lo resonga más de lo que lo complace y más lo que tiene que ver a las abejas pero ahí empecé con él a ir a las colmenas y fue cuando empecé ya con lo del curso de la 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 te quería consultar qué linda qué linda historia me hacía acordar un poquito a mí también mi viejo no me regaló el mameluco sino que me llevó a la piano directamente así de de buris sí él me llevó ahí al me regaló el mameluco y al poquito tiempo me llevó a un congreso que se hacía todos los años en Jun que lastimosamente ya no se hace más y fue y me presentaba ante todos los apicultores acá está Cecilia mi hija la apicultora y claro los apicultores empezaban a preguntarle y ¿cuántas comidas? tiene una la vergüenza que pasé en ese congreso por favor yo soy su hija la apicultora pero bueno así empezamos entre golpes y porrazos sí y bueno viste que acá preguntamos por los logros y por los fracasos digamos ¿cuáles fueron tus mayores logros dentro de la actividad y aquellas cosas de las cuales yo no creo tanto en la palabra fracaso sino errores que uno comete para mejorar en el futuro que le sirven como aprendizaje mira logros por suerte bastantes y éxitos porque en realidad empezar así de cero haciéndole bastante honor al apellido chamboneando para todos lados yo que sé me hice mis propios apiarios que tuve mi criadero que hizo la principal iniciativa que te lo digo porque no nombraste en la presentación fue con Gallego Rodríguez y José Pedro Rodríguez que también ellos me invitaron a hacer una pasantía con ellos y ahí fue cuando más aprendí sobre la apicultura y lo que me decidió dedicarme un poco a esto y bueno tener el criadero eso y yo que sé terminé dando una charla en Filami en Puerto Iguazú que jamás me imaginé y cosas así y recorrer varios apicultores incluso tuve haciendo recorrida ahí por por Argentina viviendo distintas experiencias y eso y ahí estuve ahí va ahí va y alguna cosa que bueno no sé si fracaso o algún error o algo que recordás que bueno decí bueno me dio todo esto lindo pero me hubiera gustado crecer y no pude en tanto o se me murieron con menos bueno que a todos nos pasa bueno dentro en esto de la de la apicultura conocí a mi pareja no quiero decir que mi pareja fue lo del fracaso pero a esto es que yo estaba haciendo también estaba en distintos proyectos y eso y claro como esto se puso más serio lo de con mi pareja y he visto distintas situaciones de familias que se dedican exclusivamente a la apicultura y familias que tienen compartido distintas actividades por ahí tuvimos que decir que uno de los dos tenía que más o menos o sea nunca dejamos ninguno de los dos la apicultura en sí pero sí enfocarnos un poco en otra cosa para que no sea nuestro único ingreso por el tema de la situación actual para no estar con ese entonces me largué yo a estudiar otras cosas y por ese lado tuve que dejar algunos proyectos que estaban en medios encaminados y capaz que ese es un fracaso que que veo que veo que puede haber sido no haberlos terminados que quedaron ahí medios truncos pero ahí va bueno pero es para para bueno para tener una segunda chance por si las moscas porque a veces el sueño ese sería sería poder poder terminar o dedicarle el tiempo que que ameritan porque la verdad que son proyectos que quedaron con con gusto con ganas de seguir ahí va bueno espero que se cumplan esos sueños y que bueno que puedan lograrse esos sueños vinculados a la apicultura y si y si tuvieras que decir por ahí en una frase o en una anécdota o en algo vivido que fue lo que más te ha dado la apicultura que dirías y va capaz que suena medio pero en un mes y medio vamos a tener entre nosotros a Lucía que fruto de en realidad la bebé estoy embarazada con Ernesto que también es apicultor y lo conocí gracias a esto de la apicultura así que en un mes y medio vamos a tenerla entre nosotros porque ahí es el gran logro nuestro o algo felicitaciones 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 ojalá que venga esta futura apicultura que bueno que sea lo que sea que elija ella pero pero que bueno que se que ame a las abejas ya con eso ya es suficiente porque necesitamos gente que que cuide y que y que quiera mucho a las abejas bueno felicitaciones una una hermosa una hermosa noticia bueno Cecilia gracias de mi parte agradecerte contacto agradecerte el testimonio y bueno también la disponibilidad para para con la men en tu radio para con el programa que siempre has tenido y siempre ahí prestando prestando un mate como quien nos dice acá y bueno tuve la suerte de conocerte de llevarte de Azula hasta Alvear y bueno has andado por estos por estos lares y bueno te mantén siempre nos mantenemos informados de lo que vienen haciendo y bueno respetamos y queremos mucho el trabajo que vienen haciendo allá en el Uruguay así que te mando un abrazo y un agradecimiento a Valeria Chaparro que fue quien ha hecho y ha establecido el contacto entre nosotros otro personaje que conocí gracias a la apicultura que vos ahí va bueno gracias a ustedes Leo y un placer no el placer es nuestro y bueno te mandamos un abrazo grande bueno igualmente por ahí esto fue el apicultor y su mundo alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura api lab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional api lab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de api lab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales api lab es sinónimo de calidad y confianza compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Cipsa Honey de Miel Convencional y Cipsa Bio de Miel Orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Cipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la Economía Social y Solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar descarga los contenidos para radio de INTA entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos radio Somos INTA Yo soy hijo de los cafés de Montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo En los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en La Miel en tu radio Bueno no nos estamos yendo del programa porque bueno está ahí estamos ya queda poquito y si no me van a matar a ver vamos a leer algunas noticias que no que no comenté en el programa voy a leer los títulos un estudio muestra que la agrosilvicultura es ganar-ganar para las abejas y los cultivos en un mundo agropecuario y un ensayo de Estados Unidos Bélgica dos casos de loque europea hubo dos casos de loque americana y dos casos de loque europea informó la Federación Sanitaria de Bélgica que más hay una linda experiencia que le va a compartir la DJ de las redes sociales conocer los beneficios de apadrinar una colmena de abejas podés ser padrino de una colmena de abejas y ver el crecimiento de esos en España es una linda propuesta sobre todo para tratar de concientizar a la gente de la importancia que cumplen las abejas en el medio ambiente por inoperancia del Consejo de la Mera de Apicultores trabajan sin regulación en Mallorca España están digamos enojados porque el Consejo digamos dice cada apicultor proporciona información a donde específica que ha tenido barrera o no alguna otra zoonosis pero la verdad es que uno llena su formato y nadie revisa si es real o no hay mucha disconformidad como se están llevando en cabo las cosas ahí en Mallorca la abeja vive acortada después de la exposición a dos pesticidas ampliamente utilizados un caso en Norteamérica en Estados Unidos de Oregon State University wow English perfect un paréntesis aparte salió bien cuando salen las cosas bien hay que decirlo la vida de las abejas se corta con evidencia de estrés fisiológico cuando se ponen a tasas de aplicación bueno vamos 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 arriba preceden el enjambre de abejas al escuchar los sonidos de una abeja reina bueno lo que te contaba hoy en Inglaterra y en China va en China Bot Yerka Sikis lo sacaron de SIS punto ONG un equipo de investigadores de Nottingham TREM del Instituto Instituto Nacional de Arrochar en Agricultural Central de Arrochar Información Informa así dice en francés guarda informa con exactitud la predicción del enjambre de abejas al escuchar los sonidos de una abeja reina de su lido bueno capaz que salió en varios lugares un apellido y cien lunas de miel Iván Varela no tiene destreza de su abuelo fisco el recio campesino de Guanajacabides que en los 80 del pasado siglo protagonizó reportajes y documentados inspirados en la capacidad extraordinaria de lidiar con las abejas genial informe de Granma sobre la vida de este apicultor la inscripción para Comprapi 2020 ya está abierta eso lo sabés y a nivel de Argentina bien estimación de los resultados de la cosecha actualización de la aplicación de Senasa bajala a la alerta Senasa siempre eso te mantiene informado y si tenés algún problema lo podés estar informando por ahí eso radica como denuncia para el tema de glifos y digamos de pesticidas que se utilizan por mortandad y también para para el tema de las langostas que vamos a estar compartiendo ahora un video de el vallo más cálcelo y bueno recomendaciones para apicultores esto es en Chaco y creo que ya estamos ah voy a hacer una aclaración circuló una noticia que se llama la miel una de las principales tendencias de la industria alimentaria pero es una miel de abril de 2019 lo digo con letra porque circuló en todos los portales en todos los foros muchachos guarda con lo que compartimos porque a veces son cosas antiguas entonces está bueno decirlo porque no es una noticia actual y se comparte como si fuera actual entonces guarda ahí bueno nos estamos yéndonos sin antes mandar saludos a toda la gente que escucha el programa gusta muchísimo la historia de Cecilia feliz día Mariana lindo para replicar lo de padrinazgo por en cuanto a la noticia dice Mariano dice está bien dice el señor este Osvaldo Zapata dice preguntale se me pasó Osvaldito preguntale por el curso de la over y que tal los compañeros todos unas piratas o sea en ese grupo estaba usted señor Zapata pero había otro peor que el señor Mariano Chaparro Mariano Chaparro acá Zapata dice que usted es el del vino el que se ha tomado todo el vino es usted Chaparro le mando saludos a Silvia Martínez a Inga Olmos Horacio Castigliani que más Fernando Esteban Jorge Cáceres Elena Lozano Néstor Agüero y también le mando saludos a los amigos de por aquí cerquita que es el gran David Villar y los genios de la ¿cómo es? los genios de la UDA en través de los cristales que no están los cristales porque estoy en mi casa y ahí lo empan 323 el señor Fabián Russo de BES el encargado de la presión técnica y puesta en escena de este programa la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalano la agroista estrella de este programa la agroista Trotamundo desde Montevideo al Mundo Amelia la agroista La Voz de las Abejas la querida Natalia Carión el cronista el cronista no perdón la agroista de España la agroista de España Francis Adriana Saldivia el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor Vía de Médicos Veterinarios de Medio Oficina y que la semana que viene vamos a tener una nota el productor de este programa apicultor y docente Mariano Chaparro dice me gustan las entrevistas a los apicultores y saber cómo se iniciaron en su experiencia gracias Jorge Cáceres lo mismo dice Mariano Chaparro que es el productor pasame el link redondito del programa bueno gracias a todos los oyentes quien más la co-conductora de este programa Lucy Lozano el productor de este programa ahí estaba Mariano Chaparro apicultor y docente y por supuesto a los locutores de este programa Pedro Iván y Belén Cardoso y el gran Chino Medina nos vemos la semana que viene seguí con toda la programación de Radio que fue M92.5 si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en la miel en tu radio edición y concepto sonoro Fabián Ruz asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibañez Producción General y Conducción Leandro Frigoli La miel en tu radio todos los sábados de 7 a 9 por FM 92.5 Radio Eco Producción y Baricesti Torino Soledad Gómez más